Hola a todos, soy Fabricio Sassano, director creativo de By Fabricio Design. Me encanta que estemos juntos por esta vía y hoy quiero hablarte un poco de mí. Nací en Venezuela, tengo raíces italianas y vivo en México desde hace algunos años. De pequeño veía a mi mamá, quien estudió diseño de moda, hacer sus creaciones y eso siempre, siempre me inspiró. Fui modelo profesional y viajé por el mundo haciendo campañas internacionales. Hoy vivo otro de mis sueños en base a la joyería hecha a mano. Me encanta mantener mi mente y mi cuerpo en movimiento, eso me hace sentir muy bien. A veces es estresante ser líder de una empresa, por eso trato de hacer ejercicio, meditar y así mantenerme conectado para poder hacer nuevas creaciones. Por suerte, no todo es estrés. La parte que más disfruto de By Fabricio Design y Fabricio Sassano Costume Jewelry es diseñar. Me mantengo a la vanguardia para sorprender con mis creaciones y así poder estar a la altura de mis clientes. Presto atención a los detalles porque eso hace la diferencia. Me mantengo en comunicación con mi equipo y juntos le damos forma a todo, desde el concepto hasta la entrega final. Escuchar lo que los clientes quieren es básico para mí. Me inspiro en sus ideas y le doy rienda suelta a mi imaginación para poder materializar sus sueños a través de una pieza de joyería. Para mí, ningún día es igual. Cada uno está lleno de emociones y retos. Procuro tener un espacio para mi familia y amigos porque eso me pone en equilibrio. Y claro, cada vez que puedo me voy a la playa. Nuestra marca nació en Cabo San Lucas en el 2021 y el mar es mi gran inspiración. Disfruto mucho que estemos cerca. Gracias por acompañarme en este viaje personal. Un abrazo.